Kiko Rivera se encuentra estos días en Cuenca ya que no le ha dado más remedio que comenzar un curso de sensibilización para obtener de nuevo el carnet de conducir que perdía como consecuencia de las múltiples infracciones de tráfico que ha cometido. Hola Francisco, buenos días. Oye Francisco, se está comentando en televisión que el robo en tu casa hay algo raro. ¿Lo puedes comentar? El DJ no puede conducir desde hace meses y ahora ha decidido ponerse las pilas en la autoescuela de los famosos en Cuenca y así poder ponerse de nuevo al volante. ¿Cómo va el tema de lo del robo, oye? Es cierto que la policía está ya a punto de pillarlo, que ha habido una persona que le ha ofrecido el portátil de Kiko, Irene. Y mientras tanto en Sevilla se encuentra a su chica Irene Rosales, que continúa con la mudanza del piso tras haber sufrido un robo hace unos días, llevándose numerosas pertenencias, dinero en efectivo y el anillo de pedida que Kiko Rivera le regaló el día del bautizo de su hija Ana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!